...pegarlo al arco, para mí, va a tirar al centro. Asegurando el pase. Le quedan 20 minutos al partido. Guerrero. Guerrero. Gutiérrez. Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. Corta bien esa pelota. Han regalado la posesión. Esto puede terminar en gol. Cuidado que puede terminar en gol. Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda. Quedan 15 minutos en este partido. Sosa. Sosa. Que bajan de las tribunas. El Bayern en busca del gol que le dé triunfo. Se abre camino sin problemas. Flores. Gutiérrez. Continúa la clase de precisión de este equipo. Que gana de abrir el espacio tocando la bocha. Se jugará desde la esquina. Se juegan pocos minutos los últimos del partido. Esa pelota es buena. Cuidado. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Señores, sigan jugando, dijo el árbitro. No ha sido... Muy buen balón en la espalda de la defensa. Y en esta jugada ni fu ni fa. Se viene saque de manos en territorio rival. González. Ha conseguido despejar la pelota. Maneja la pelota y se acerca al árbitro rival. Ahí se le fue la bocha. Crucial intervención para quedarse con la pelota. Cuidado con esto y puede ser. Gol, va, si puede ser. Tiene mucho espacio por la banda ahora. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. Viene el siluato del árbitro, señores. Se termina el partido. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.